Bueno, chavales, ahora dependemos de vos, ¿eh? Hay que mover esa festa antes de empezar a rear cañiñas ya. Ahora, hay que facer todo dios este movimiento. Mirad en vos escenario. ¡Mirad en vos escenarios! ¡Atención! Que vos vos, fédate acá. Vámonos a enseñar con la cámara. ¡Atención! ¡Pero, por amor, a marcha! ¡Atención! Estamos grabando por Facebook. ¡Atención! ¡Mirad acá! ¡Hola, Facebook! ¡Bien! Todo dios pasando este movimiento. ¡Mirad! ¡Un, dos, tres, pa' aquí! ¡Un, dos, tres, pa' allá! ¡Un, dos, tres, pa' aquí! ¡Un, dos, tres, pa' allá! Este movimiento más arriba. Ahí está, ahí está. ¡Bien, bien, bien! Son los buenos. Ese es el primero paso. ¡Bien! Ahora, vamos a ir juntos. O segundo al vivo, pero con un picolazo. ¡Mirad así! ¡Un, dos, tres, empuja! ¡Un, dos, tres, empuja! ¡Un, dos, tres, empuja! ¡Ahí está! ¡Espuja! Son los dos movimientos. ¡Estamos preparados! ¿José? ¡Ajáganla acá! ¡Bien! ¡Balma hacia arriba! ¡Balma hacia arriba! ¡Balma hacia arriba! ¡Balma hacia arriba! ¡A la izquierda! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres, pa' allá! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres, empuja! ¡Un, dos, tres, empuja! ¡Un, dos, tres, empuja! Y si tú quieres bailar, mami, aquí estoy yo Y te dice que te canteo al sol de lo que voy yo Y si tú quieres bailar, mami, aquí estoy yo Y si tú quieres bailar, sopa de caracol What a many girls, you be by me, you be by me Yuri, yuri, guada, empuja, empuja What a many girls, you be by me, you be by me Yuri, yuri, guada, empuja, empuja Ella lo que quiere es que le calienten la cabeza Y eso es el horno, y eso es infierno, y es silencioso Y yo le cocino a la olla y le dejo de la matriendo Un poquito de sopa pa' ti, un poquito de sopa pa' ella Déjalo, pero, que la paso prefiero ser rico Y ese huevo quiere sal, solo déjalo pasar como el canal de Panamá Uno, tres, dos, 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 dos Que la paso, 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 que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!